Cuando lo de Odebrecht, lo mismo, les tragaron las concesiones y les dieron los créditos. Pues esta empresa recibe la concesión para tener derecho a transmitir señal de internet en todo el país y empiezan a tener dificultades financieras y tienen compromisos con otras empresas de venderles el servicio de telecomunicaciones, es una asociación. Y también es una red que ya tiene un alcance del 70 por ciento a nivel nacional. Y nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todos los pueblos de México. Y se nos ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente. O la hay, pero está abandonada la fibra óptica, hacen falta antenas. Si quebraba esta empresa, pues nos afectaba mucho a todo el país en el propósito de comunicar a México con internet, a todos los pueblos de México.